Shavua Tova Gute Boch Quiero contar la historia número 26 del Shibche Valsham Tov titulada Rabdovit Mekolomei, el Rabdovit de Kolomei Esta es una historia que sucede antes de la revelación del Valsham Tov Como se va a ver en la historia, todavía era un tzadik, nista, era un tzadik oculto Del cual no se sabía, excepto aquellos tzadikim, grandes sabios, que lo ven y con cosas como la que acontece acá, lo reconocen como tzadik El Rabdovit de Linitz, quien recompila las historias del Valsham Tov, dice Escuché del Rabgedalia de nuestra comunidad, Rabgedalia de Linitz Y también de mi suegro, o sea, el Rab Alexander Shoch, de quien ya hemos hablado antes Maise Shehaya, una historia que realmente sucedió Una historia verdadera Rabdovit, el Maggit Misharim de la comunidad de Kolomei Rabdovit era el Maggit Misharim, es una posición del predicador de los rectos de la rectitud Es un Rab que enseña, que da a Musar, que pone a la gente a su sitio, que los instiga a hacer Teshuvah Y este Maggit Misharim, este Rabdovit estaba en el círculo de los conocidos de Rab Gershon, de Quito Bueno, entonces este Rabdovit y el pueblo donde él viene, Kolomei, lo llaman acá en Yiddish Se llama Kolomea, Kolomea, es una ciudad situada en las orillas del río Prut El día de hoy queda en el Oblast, la provincia de Ivano-Frankivst, en el oeste de Ucrania En aquel entonces eso era parte del gran reino de Polonia y Lituania Entonces este Rab está viajando, colectando maos Hanukkah, monedas, antes de la festividad de Hanukkah Con el propósito de, bueno, tener la tzedakah que se le va a dar a los pobres durante la festividad de Hanukkah Y cometió un error en el camino, tomó una curva del lado equivocado y se perdió Se vio extraviado y por Ashgaha Pratit, por providencia divina, acabó frente a la casa del Baal Shem Tov Quien sabía quién es el Baal Shem Tov De la casa, obviamente me sucede en la puerta, es la casa judía Y va, y el Baal Shem Tov estaba en ese momento en su Beytit Bodedut, en su casa de reclusión Haciendo sus estudios cabalísticos o meditaciones o plegarias Entonces viene a la puerta la mujer del Baal Shem Tov y le pregunta, ¿dónde está su marido? Y ella le cuenta una historia, debemos decir una mentira blanca Le cuenta algo para ocultarla, para no decirle dónde está el Baal Shem Tov Le dice, oh, él se fue a la casa del Moxana, la casa del recador de impuestos Para ayudarlo a alimentar o darle de beber a los animales El Maggit Misharim El Rabdovit le pregunta, ¿qué voy a comer acá? ¿Qué puedo comer? O sea, estoy viajando, es tarde, toda la historia Y ella le dice, bueno, mi marido hizo shgita, un pollo Y aquí está el cuchillo, le muestra, ¿no? Míralo, si te parece que el cuchillo es kosher, te voy a cocinar el pollo Si ves que el cuchillo es apropiado para la shgita, te voy a cocinar este pollo Sabemos que el Baal Shem Tov era muy meticuloso en casos de kashrut Pero aquí están todavía disimulando, como que no sabe, por si acaso, mira aquí es el cuchillo Y lo inspecciona y dice, sí Entonces ella le cocina el pollo y sale la tzadeket, la esposa del Baal Shem Tov Siendo ella también en el grado del tzadek, mujer, tzadek, tzadeka A comunicarle a su marido Y el marido viene a la casa, el Baal Shem Tov viene a servir al Rabdovit Como un hombre pobre, humilde, sirve a alguien importante o grande Y, claro que ya era tarde, el Baal Shem Tov le ofrece su propia cama Al Magit, se va él a dormir, el Baal Shem Tov, a la cama con su mujer Como hacen los aldeanos, la gente pobre, ignorante No pobre, ignorante, la gente que no sabe Torah Obviamente un judío religioso guarda las leyes de pureza familiar Durante los días del mes en que no puede, no duerme en la misma cama con la mujer Y frente al mundo, no se sabe qué día es qué Siempre está durmiendo en camas separadas, siempre Pero si está durmiendo en la misma cama con la mujer Van a pensar que él es un ignorante que no conoce las alajot, las leyes Es una forma Y le da al Rabdovit el Kuvartil Shizu Aquí tengo la versión moderna del siglo XXI hecho de plástico Por supuesto, en la época del Baal Shem Tov no era de plástico Aquí ponemos el agua Cuando nos lavamos las manos al despertar Partemos el agua sobre las manos con esto Y se colectan acá Entonces le da esto listo con el agua acá Para que pueda lavarse las manos al despertarse en la mañana A la medianoche se levanta el Baal Shem Tov y escuché Meditaciones, estudios, recitar salmos o plegarias cabalísticas Lo que fuera que el Baal Shem Tov hacía en secreto El Rabdovit se despierta Y ve que hay una gran luz saliendo de la parte de abajo de esta estufa Se levanta así Hacia arriba Y cree que se han incendiado los cerraderos, la leña Que va a haber un incendio en la casa Entonces él despierta a la esposa del Baal Shem Tov Y le dice Hanna, Hanna Hay un fuego que arde en la estufa Se va a encendiar la casa Y la esposa del Baal Shem Tov le dice Mira, soy mujer Y hasta que me levante y me viste y me cubra Se va a encendiar Así que mi muy estimado señor Lo trata con respeto Vaya rápido, usted tiene agua ahí Échale agua Entonces el Rabdovit se levanta con el agua Para levantar el lavado de manos Para echarle el fuego Para evitar el incendio Y al llegar a la estufa Ve que hay esta luz que brilla Y el Baal Shem Tov está ahí sentado Haciendo sus meditaciones La luz brilla Y escuché, dice El Rabgedalia le contó Al Rabdover Mientras estaba contando la historia De su propia boca Su oreja Él escuchó que la luz era como un arco encima del Baal Shem Tov Cuando el Rabgedalia ve lo que Perdón El Rabdovit ve lo que está pasando Se desmaya A esto ya se levantó La esposa del Baal Shem Tov Y tiene que sacar Al Baal Shem Tov De su profunda meditación Tiene que Disturbarle la de Bekut La unión a Shem Para que pueda Despertar La Magin Mesharen Que se ha desmayado En la mañana Al Rabdovit Le dice al Baal Shem Tov Eso que vi Dime ¿Qué es? ¿Qué cosa? No entiendo El Baal Shem Tov le dice No sé Yo me levanté Y estaba recitando Tehilim Es posible Que haya conseguido De Bekut Unión Apego Unión Comunión con Shem Bendito sea Y eso fue lo que pasó Rabdovit entiende Eso es fuera de lo común Y hace una gezerá Hace una sentencia Como Rab Que era Y le dice Me tienes que revelar Entonces el Baal Shem Tov Obedece a la gezerá Del Rab Y le dice Soy un tzadegnistra Te revelo Pero hace su propia gezerá El Baal Shem Tov le contesta Con su propia Y ese día en adelante El Rabdovit El Magin Mesharen De la comunidad De Colomei Acudía al Baal Shem Tov A escuchar la Torah De él A aprender de él Y cuando le contaba Cuando le revelaba Los secretos de Torah Del Baal Shem Tov A sus conocidos A sus amistades A su comunidad Le decían ¿De dónde tienes Este conocimiento? Entonces él decía Bueno un hombre pobre Indigente me lo enseñó Sin decirles quién Y cuando Rabdovit Escuchaba Los reproches Que le daba El Rab Gershon Al Baal Shem Tov Con palabras fuertes Le decía Déjalo en paz Él es más sabio que tú Explica en la versión En Yiddish Del Shib Haal Shem Tov Que lo decía En forma de broma Porque el Baal Shem Tov Le había dado Una quezera de vuelta Le había sentenciado de vuelta Tú no puedes revelar Quién soy Es dignista En secreto Entonces para defender El honor del Baal Shem Tov Venía a decir Pero lo decía En forma de broma Sin aparentar Que está revelando Completamente Guau Esa es la historia 26 Shavua Tov A Gotemoch El honor del Role